Hércules, sus picks para este fin de semana, ¿qué equipos van a disputar la final del fútbol mexicano? Bueno, uno, el 10 de diciembre de 2017, no se olviden la fecha, 2-1, después de un 1-1, fue Tigres a la casa de Monterrey, creo que van a hacer lo mismo. Y el segundo, ojo, si un equipo como el Atlético, Atlético de San Luis, le puede complicar la vida a la Azteca, ojo con Chivas, llevo una revancha, Chivas-Tigres. ¡Es lunes! Estamos arrancando la semana, gracias por acompañarnos en Ahora o Nunca, una edición muy especial al lado de Hércules Gómez, porque vamos a hablar de la final del fútbol mexicano, que ya está definida y todo lo que nos dejaron los clásicos, y también NBA, por supuesto, que tendremos para ustedes en las pantallas de ESPN, el juego 4, será que los Lakers se mantienen con vida forzando el juego 5, o los Nuggets serán los primeros finalistas de todo eso, vamos a estar platicando, y le vamos a dar la bienvenida también, como ya es costumbre, al invitado de lujo en los lunes de Ahora o Nunca, David Paitelson, porque sé que tiene mucho que decir de lo que vimos en estos juegos, en los clásicos, el clásico regio, el clásico nacional, David, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles, ¿cómo andan? ¿todo bien? Todo bien, iba a decir aquí en el soleado california, pero este día estaba nublado, me encanta la camisa de Hércules, para un día tan nublado, sí, tan difícil la camisa de Hércules, que llena de esperanza, que llena de paz, la esperanza de los angelinos. Como dicen, la esperanza es lo último, ¿no? La esperanza es lo último, como eres, sin dudas, hasta que esto no se termine, no está del todo acabado, pero lo que sí terminó es la era del tan Ortiz con las águilas de la América, escuchemos lo que dijo el día de ayer en la conferencia de prensa. Por mí y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución. Le quería decir eso, que tengan buenas noches, que tengan un fin de semana y gracias por todo. Ahí están las palabras del Tano Ortiz, que felicitó a Chivas por la llave que hizo como digno finalista y después anunció su partida del Club América. ¿Quién es más culpable de la eliminación, David? Fidalgo y su expulsión, el momento en que todo cambió en ese partido, o el Tano y su planteamiento. No, Fidalgo tiene su responsabilidad, indudablemente que la tiene. Una jugada más intrascendente, medio campo, una barrida por detrás. Fidalgo tiene su responsabilidad, pero una vez que Fidalgo es expulsado, que es un imponderable, es algo que puede ocurrir en un partido en cualquier momento, debe emerger la figura del entrenador para mover las piezas de la forma adecuada y tratar de que su equipo sufra lo menos posible jugando con 10 hombres o con un hombre menos en la cancha. Y ahí, cuando se distancia el gran entrenador del entrenador común y corriente, la realidad es que Fernando Ortiz dejó muchísimo que desear. Fernando Ortiz hizo lo que hubiera hecho yo, sacar a todos los delanteros y meter a todos los defensas para tratar de aguantar el marcador. Y yo esperaba algo más de él, algo diferente, que en realidad le diera a la América la oportunidad de llegar a la final. Para mí el fracaso es más importante, lo que dejó de hacer o lo que hizo Fernando Ortiz que lo que hizo el futbolista español. Todavía tenías la ventaja, estás en tu casa, con el apoyo de tu gente y ese cambio que mandas de inmediato después de la expulsión, dos contenciones. ¿Tú estás de acuerdo también, Hércules, que cae más esa responsabilidad sobre lo que termina siendo el Tano Ortiz? No, pero sí estoy de acuerdo en lo que está llegando, David, que Belko Ponevich se tragó entero al Tano Ortiz y el cuerpo técnico de Club América en este juego de vuelta. La diferencia aquí es que acabas de anotar gol. O sea, en minuto 57, Diego Valdés anota el gol, el 1-1, balón de Fidalgo. Y por cierto, tiene ese juego controlado. El equipo de Chivas no te está haciendo ni cosquillas. Tiene que anotar múltiples goles. Si es que quiere avanzar, 11 contra 11 y luego te dejas expulsar de esa manera. Es cierto, Tano Ortiz tuvo lo suyo, pero la razón que la América no está en la siguiente fase es por Álvaro Fidalgo. Si termina 11 contra 11, este juego es controlado y puede perder, puede que pierda el equipo de América y siga avanzando. Puedes perder y avanzar, pero no puedes de esa manera regalar el partido y es lo que hizo Álvaro Fidalgo. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo, Katia, que al final del día a un entrenador le pagan por tomar decisiones en momentos cruciales. ¿Cómo puede explicarme Hércules, Katia, cómo puede explicarme que en los últimos minutos el América jugó, terminó jugando sin Zendejas, sin Henry Martín, sin Diego Valdés, sin Jonathan Rodríguez y sin Fidalgo que había sido expulsado? ¿Cómo puede explicarme eso? Además, en un momento en que, a ver, tú tienes que planear mucho, supongo que un entrenador tiene que tener muchos escenarios en la cabeza. ¿Qué tal si Chivas te empata o te da la vuelta, como sucedió? Luego, cuando necesitas reaccionar en los últimos minutos, pues no tienes a nadie porque todo lo quemaste, a todos lo sacaste del campo. Pero ¿cómo que a todos quemaste? Henry Martín no han notado desde, ¿qué? El juego de Cuma. Ah, bueno, entonces. No notó contra Bravo, no notó contra Rosa San Luis, no notó contra Chile. Pero tienes al campeón de goleo que podría estar más cerca de Anonjil. Perdón, perdón, le diste oportunidad, no resultó. Lo fácil aquí es que Fidalgo nos expulsa, estamos de acuerdo todos que es América contra Tigres en la gran final. ¿Sí o no? no sabemos no lo sabemos yo creo que Chivas fue mejor Chivas fue mejor que América Chivas puede ser mejor y ganar la importancia aquí es no perder por dos la expulsión condiciona eso pero a ver la condición es un imponderable una circunstancia del juego Hércules por Dios tú jugaste el fútbol el entrenador tiene que lograr mover las piezas para tratar de que esa expulsión no les perjudique tanto y Ortiz entró en pánico 10 contra 11 que 11 contra 11 David matemáticas estoy de acuerdo con David porque el semblante del tan Ortiz lo decía todo desde que estaba en la banca que daba muchísimo partido y creo que desde ahí ver su semblante prácticamente de derrota no mandaba el mensaje adecuado a sus dirigidos en mi opinión viendo cuáles fueron los últimos resultados precisamente de Fernando Ortiz como ese técnico de las águilas de la América son tres eliminaciones en tres semifinales consecutivas fue ante Chivas también bueno veíamos ahí los resultados de de estas últimas eliminaciones entonces es el el tan Ortiz el el mayor responsable fue buena idea dejar ir al Tano David yo creo que sí a mí me parece que que mira yo no sé aquí Katia si también está envuelta en la situación de que antes del comienzo de la liguilla no lo renovaron cuando me parece que él merecía una renovación pero finalmente la América actuó como debe actuar en la América o me entregas el trofeo o no te renuevo es decir le mandó un mensaje que yo estoy seguro que lo hubieran renovado a pesar de lo que sucedía anoche pero la América mandó su mensaje y está bien yo estoy de acuerdo con lo que Santiago Baños quiso insinuar con esa situación pero a mí me parece que es impresentable lo que pasó con con Ortiz él tenía que haber tenía como hizo que presentar su renuncia incluso antes de que presentara su renuncia yo me acuerdo que en el programa 10 minutos 5 minutos antes de aparecer en la conferencia de prensa yo dije claramente el entrenador de la América debe presentar su renuncia como la tuvo que haber presentado el sábado por la noche Bucetich igual porque es impresentable lo que hicieron tú puedes perder hay maneras y maneras de perder pero no puedes perder con una postura cobarde en el fútbol y eso hicieron Bucetich y el Tan Ortiz yo creo que el América se va a arrepentir de esto de Tan Ortiz le quiero dar mucho crédito a Tan Ortiz porque Tan Ortiz presenta su renuncia creo que es muy grande de él pero sí creo que el americanismo el Club América se va a arrepentir del día que se fue el Tan Ortiz de su equipo pesa más entonces el que termina yéndose contra el rival en casa y no vemos el tema de esa continuidad de que es un equipo por tres torneos consecutivos que estaba llegando a semifinales eso no es tan fácil para el jugador te exhibió frente a tus aficionados por favor que armonía me estás hablando este no es el Tijuana este no es el Seattle Saunders es el América y esas son las reglas del juego y si el señor Tan Ortiz no está listas para ellas que se vaya que se espume y hay que buscar otro y punto es dolido cuando pierde como estás reaccionando de esta manera en este momento pero yo creo que el Tan Ortiz hizo muchas cosas muy buenas y creo que se va a arrepentir por haber hecho cosas grandiosas en el América ¿cuántos trofeos recogió perdón Hércules? ¿quién? ¿Tan Ortiz? sí no sé ya le van a dar su trofeo de puntos ¿no? en el calendario futbolístico no, no, no el técnico del América Katia recuerda a la Hércules que se miden trofeos tantos trofeos se entrega tan grandioso es el técnico del América eso nos lo enseñó José Antonio Roca lo enseñó José Antonio Roca desde hace 40, 50 años ah, ok el trofeo habla al final de cuentas es lo que todos quieren ver ese trofeo en las vitrinas entonces vamos a hablar de cuál es el mayor fracaso en este caso lo que ya estamos hablando que pasó con las Águilas del América el América del Tano o el Monterrey del Bucetich hablando lo que ocurrió en el Clásico Regio también estaban en su estadio una vez más los Tigres vuelven a hacer esta hazaña ante rayados es más fracaso entonces David también lo que vimos de Monterrey después del torneo regular que habían hecho es una muy buena pregunta Katia la verdad la verdad no sé cuál de los dos es más grande el fracaso quiero pensar que lo de la América por el marco que significaba jugar contra las Chivas un Clásico en plenas semifinales y además el americanismo ya se sentía campeón ahora lo de Bucetich lo de Bucetich también es impresentable ayer el Tato Noriega el sábado por noche el Tato Noriega no lo despidió en la conferencia de prensa porque no tiene esa atribución es decir él necesita que le den el visto bueno desde otra parte de la empresa pero realmente era para despedir a Bucetich la postura que tuvo Monterrey en gran parte del partido fue vergonzosa entendiendo que tú tienes que exigirle un equipo con respecto a lo que tiene a la materia prima que son los futbolistas y sabemos que a Monterrey le sobra materia prima y aún así Bucetich fue conservador Bucetich fue vamos a llamarle jugó con temor con precaución y al final la pagó muy caro así que es una pregunta que no te puedo responder yo creo que la América por el marco que significa enfrentar a las Chivas pero también Monterrey estaba jugando contra su acérrimo rival Tigres no lo sé los dos son grandes fracasos David habló de Tato Noriega el presidente del club Monterrey dijo eso que no estamos contentos queremos a otro Monterrey te lo voy a dejar muy claro que lo de Bucetich no es el rumbo que quiere tomar para el futuro pero es Monterrey David Monterrey llegó a 40 puntos segundo lugar 40 puntos 13 victorias segundo lugar fue Club América con 9 victorias 4 victorias más ¿y de qué sirven esas estadísticas Hércules? estás jugando una línea ya ya eso quedó en el pasado es el equipo más constante el torneo regular más constante el que más invirtió el club mexicano con fácilmente el roster más impresionante del club mexicano y en su cancha en frente de su gente jugando una manera ratonera lo vota el máximo rival Tigres ratonero pero el tal Ortiz la culpa es de Fidalgo muy bien ya entendimos Bucetich es un ratonero pero la culpa en el América la culpa no es de Fernando Ortiz sino de Fidalgo David está bien decir que jugó mal hizo una mala decisión Fidalgo porque no creo que jugó mal mala decisión de Fidalgo que condiciona el partido y condiciona lo que es el América ya no estando en esta fase ya no peleando por lo que es un título y el fútbol está bien no pasa nada perdón la reacción del Tan Ortiz no fue ratonera no fue una reacción cobarde ¿qué pesó más? ¿qué pesó más? ¿Fidalgo o la decisión ratonera de Tan Ortiz? a ver ya te lo dijo Katia aún con Fidalgo expulsado el América tenía ventaja no David qué fácil decir eso jugar 10 contra 11 no es así David no 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 y más contra un equipo un equipo como Chivas que tiró todo todo por adelante y consiguió el gol en el mero final en la recta final no pasa nada un error de Fidalgo no pasa nada pero sí no fue inteligente en ese sentido porque después tampoco supo jugar con esa desesperación que iba a tener Chivas al tener que ir a buscar el resultado y ahí es donde sí está esa responsabilidad del Tan Ortiz sí de acuerdo yo estoy de acuerdo yo creo que al final de cuentas los dos son grandes fracasos pero los dos nos envían también un mensaje muy claro los dos tienen un tipo de paralelismo es decir el entrenador aquel que en liguilla en juegos a matar o morir juega a ser conservador juega a ser temeroso juega a tratar de defender lo que tiene termina así Paunovic planteó un partido maravilloso Chivas desde el minuto uno salió a tratar de lograr la hazaña y al final lo logró y bueno Tigres la verdad es que Tigres especuló tanto como Monterrey y al final puso sus delanteros y decidió el partido pero para mí los dos Tigres y Rayados han decepcionado en esta semifinal se esperaba mucho más del partido deben estar muy preocupados y vamos a enfocarnos ahora sí en los finalistas en cuál va a ser esa gran final del fútbol mexicano la reedición de lo que ocurrió en el 2017 así que cuál escenario es más factible la revancha de Tigres por lo que ocurrió en aquella final y la polémica alrededor de Santander o la 13 de Chivas para igualar a las águilas de la América que es más factible ya le preguntaba además yo a los aficionados en redes sociales y cómo íbamos a llamar a esta ola a esta euforia alrededor de Paunovic si era la paunoneta me decían en redes sociales entonces David nos subimos a la paunoneta para la 13 de Chivas o vendrá la revancha de los Tigres lo de Chivas es increíble por más que le doy vueltas no lo alcanzo a entender mira durante el torneo tuvieron que pasar por situaciones difíciles se le criticó primero por deshacerse desprenderse me acuerdo la crítica por desprenderse de dos centros delanteros como Ormeño y como Saldívar correcto los dos se fueron dijeron ¿qué está haciendo? no tiene centros delanteros luego JJ Macías se lesionó el tema también de Alexis Vega que también estuvo lesionado el conejito Brizuela superó todo eso superó una exhibición pésima en el clásico contra el América en marzo todo eso lo superó Paunovic creó un grupo poderoso potente disciplinado metido que además jugaba al fútbol decía no Chivas no va a ninguna parte porque no tiene gol no tiene gol terminó tercero en la general igual que el América en puntos pero por diferencia de goles terminó tercero y hoy está en la gran final del fútbol mexicano y la va a terminar en casa lo del Guadalajara es un cuento de hadas maravilloso hay que quitarse el sombrero por Fernando Hierro y por Berjo Paunovic y por todos sus futbolistas entonces va con Chivas dices que Chivas David sí claro totalmente va a ganar Chivas nadie le quita el trofeo a Chivas es más es doble trofeo fíjate tres trofeos ganó el clásico al Atlas le ganó el clásico al América y ahora va por Tigres es muy difícil honestamente porque el equipo de Tigres es tan impredecible si me dices que Tigres le gana al equipo de Chivas sí le puedo creer porque fácilmente es el mejor equipo del fútbol mexicano en la última década si no 11, 12 años no lo pienso dos veces pero como viene jugando Chivas y lo explicaste bastante bien el proyecto de Paunovic el proyecto de Hierro es un equipo que se le quejaba que no defiende bien lleva cinco goles en contra de los últimos ocho partidos es un equipo que defiende bastante bien ha tomado unas libertades Paunovic pone al pollo Briseño como central que hoy en día es el Rudiger mexicano ha sido un equipo muy formidable en la línea defensiva anotando goles muy inteligentes de balón parado improvisados todo tipo de transición lo que tú quieras me da más confianza el equipo de Chivas pero es Tigres es este Tigres y siempre lo hemos hablado David que si de repente recupera un poco esa memoria de campeón de repente recupera lo que es Gignac que aún no lo vemos en su mejor fútbol y tiene hoy en día mejor futbolista de México hoy en día el mejor momento Sebastián Córdoba ojo ojo ahí yo la verdad creo que a mí me parece que obviamente Tigres llega en una situación un poco rara no utilizas tres entrenadores para lograr un campeonato del fútbol mexicano comenzó con Coca siguió con Chima Ruiz y ahora tiene a Siboldi y creo que tiene un gran equipo de fútbol pero yo hago memoria y veo la forma en la cual pasa Chivas y la forma en la que llega a la final Tigres y me parece que es más convincente el fútbol de Chivas más convincente la unión de Chivas es un buen partido es una buena final ya los dos la manera en la cual llegaron porque Tigres vienen desde la reclasificación no se olviden que jugó contra el Puebla para reclasificarse y meterse en la liguilla es decir creo que los dos tienen méritos para estar ahí pero yo veo a Chivas levantando el décimo tercer trofeo y lo que son las cosas Katia anoche eliminó al América y el domingo lo va a empatar en trofeos en la historia del fútbol mexicano ahí está contundente el pronóstico de David creo que sí Paunovich ha demostrado ser un gran estratega gran motivador y sobre todo que conoce muy bien a sus jugadores y por eso ha podido hacer esos ajustes y sacar lo mejor de ellos pero por cierto hablando de candidatos en el banquillo resulta que tenemos ya un candidato para dirigir a las águilas de la América ¿cómo está eso? escuchemos el siguiente técnico de la América debo de ser yo tengo la preparación tengo la capacidad he tomado ya la experiencia tengo la mentalidad ganadora tengo la personalidad yo puedo llevar a la América a ser campeón ¿qué opinamos al respecto? David no, yo no tengo nada que opinar yo lo apoyo si, si Rafa Puente del Río este Mario Carrillo lo hemos apoyado yo también voy a apoyar a Álvaro Morales yo no tengo problema no, no, no mejor vamos a la pausa gracias David que estén muy bien gracias saludos